Eeeh... ¿Y qué? Pase chablaria, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo Balopening Y bueno, estamos en la segunda parte del Balopening este, los cuartos de final de la Champions Bueno, los cuartos de final de la Champions y el representante este de World Stars, que es la hostia En el anterior episodio, bueno, en el anterior episodio, la primera parte, en el anterior vídeo, lo que sea Visteis que me tocaron, bueno, me tocaron Silva y alguno más en la primera cuenta En mi cuenta principal, pero lo gordo, lo gordo, toco la otra, ¿no? Tocar un Agüero e Ibra en la segunda, ¿no? Aquí, si no me equivoco, vamos a abrir otras dos y no vamos a esperar más ¿Para qué? Vamos a ver un momento qué es lo que ya tengo Para saber lo que nos puede tocar y lo que no Aquí tenemos a Cristiano, ¿vale? Aquí tenemos ya al bicho Tenemos también a Neymar, así que... bueno, menos posibilidades de que toquen estos jugadores, ¿no? Bueno, de hecho, ninguna posibilidad de que toquen estos jugadores Y eso aumenta probabilidades de que toque Benzema, ¿no? El objetivo de este malopening es Benzema, tío, sin duda Vamos a abrir primero de la Champions, donde puede tocar un defensa Y después el otro que solo pueden tocar centrocampistas o delanteros Vamos allá, ¿vale? Vamos allá Quiero a Karim, ¿vale? Quiero a Karim A ver, yo creo que abriendo en cuatro cuentas, en algún momento va a salir Benzema Espero que así sea Vamos a darle, vamos a darle ¡Ay, ay, la negra! ¡Ay, la negra! ¡Ay, la negra! ¡Qué cerquita se ha quedado la negra! ¿Quién eres, compañero de la Champions? Surle, Surle... no No, yo quería a Benzema Yo quería a Benzema Tío, me podría haber tocado un defensa o algo Que es que después los equipos atrás se me quedan cojos, tío, completamente Solo voy a tener jugadores de ataque Es increíble Pero es lo que pasa cuando meten representantes así En fin, 7,7% de éxito 92,3% de que salga una dorada ¿Cuántas doradas van a salir? Pues muchísimas, muchísimas No sé cuántas exactamente, pero tengo en claro que van a salir demasiadas Más de las que me gustaría Vamos con la primera La primera, que no voy a decir nada, pero va a ser dorada, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Es que ni me lo pienso, ¿no? Dorada, mira, ya está Voy a beber un poco de agua Vale Ayer parecía que tocaba a Benzema, ¿eh? Parecía que tocaba a Benzema en la segunda, tío Había muchas señales Pero no Ben Yedder, delantero francés del Sevilla De la Liga Española Igual que Benzema Igual que Griezmann también A ver No me desagradaría que me tocara ese Griezmann Lo digo Eh... vale Delantero francés de la Liga Española, Ben Yedder Primera señal de que puede salir Benzema O Benzema Pero Benzema, yo lo que busco es a Benzema, ¿vale? Y sale Griezmann bien, muy bien Pero yo lo que busco es a Benzema Jugador zurdo Eh... Sakiri Sakiri, ¿qué relación...? ¿Cómo podemos relacionar a Sakiri con Benzema? Pues no, creo que... Creo que no hay relación posible Vamos con el siguiente ¿Vale? Sakiri y... Y Ben Yedder, de momento, zurle Por parte de... Del representante de la Champions Vamos a ver el tercero Vamos a ver Si viene con ganas Si sale una negra No, ni de coña Sale dorada Sale diestro Jugador diestro Deulofeu 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 Es el Barça Rival del Madrid Bueno, no es el Barça Es el Milan Pero fue del Barça Rival del Madrid No, no Es difícil relacionar a Deulofeu Eh... Bueno, da igual Tenemos a Cristiano en el equipo Cristiano se lleva muy bien con Benzema Y además ha salido Ben Yedder Que bueno, no sé cómo se llevará con Benzema Pero son franceses, ¿no? Los dos delanteros también Nada, dorada, tío Que insisten con las doradas Pues nada, que me salga Murata Que es delantero de Madrid No, no es Murata No es Murata ¿Quién es? Ay, ay, ay Pero... Pero ¿Quién eres? Pero... Vamos a seguir Nos olvidamos de este, ¿vale? Nos olvidamos Siguiente Que me den un francés O... O un Nobel Madrid, tío Pfff Lo que no me quieren dar a Benzema Que me den a Madrid O a Klaus, no sé O ahí Uy, ay, ay La negra La negra, la negra La negra ha quedado cerca La negra ha quedado cerca Debería haber parado antes esto Ojo ¿Qué le pasa el pelo? ¿Es Hansi? Eh... No, Nainggolan Es Nainggolan Vale, bien, bien Nainggolan Me gusta, me gusta Nainggolan Vale, sí Lo pruebo Lo pruebo Pero sigo queriendo a Benzema, ¿vale? Sigo queriendo a Karim Vamos a seguir abriendo, ¿vale? Vamos a seguir abriendo Me he quedado todo sin espacio Para nada Lo aumentamos No hay problema Pero quiero a Benzema, tío Quiero a Benzema en el equipo, tío Quiero a Benzema en el equipo Pago 10 en mi GP Y dadme a Benzema, por favor Quiero a Karim Quiero a Karim No, no me la da a Karim Te vuelven a dar otra bolada Si es que no hay negras Si es que no salen las negras No salen las negras, tío Gómez Mario Gómez Bueno, delantero 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 de Wolfsburgo Donde también está Borja Mayoral Que fue delantero de Madrid Y sustituyó el año pasado a Benzema Cuando este estuvo lesionado Vale, sí, sí, sí Me vale eso Quizá esto hubiera sido pesado con Benzema Pero es que quiero que me salga, tío Y si no me sale Benzema Pues bueno, que al menos sea como ayer Que me salieron Bueno, como ayer, le digo Digo como ayer porque seguramente subo este vídeo Un día después del otro Pero vaya, que me salieron Agüero e Ibra Eh, ¿quién eres tú? Onda, es Onda, tío Otro jugador de Milán como de Eurofeu Puede salir Vaca Salga Vaca Me sale de Onda y de Eurofeu ¿Por qué no? Voy a seguir insistiendo, tío Hay que seguir insistiendo, tío En algún momento va a salir Confío en que en algún momento va a salir Es que es imposible, tío Y es que la probabilidad está baja, tío Porque hay muy baja probabilidad Primero de que salga una negra Y después dentro de la negra Hay muy baja probabilidad de que salga Benzema Pero sale Morata, sale Morata otra vez Tío, si es que, si es que Tiene que salir, tío Tiene que salir, tío Otro delantero del Madrid Y digo otro porque tenemos a Cristiano Tiene que salir ¿Vale? Tiene que salir Tiene que salir Esta es la buena Esta es la buena, ¿vale? No voy a mirar, ¿vale? No está la cámara puesta Pero os aseguro que no estoy mirando, tío No estoy mirando Es llorada, tío Es llorada, eh No voy a decir nada ¿Por qué tiene una baja B de Aulano? Podría tener un poquito más Da igual, no es importante eso Lo importante es que salga una negra, tío Ya, dentro de la negra Realmente da igual el jugador que salga A no ser que salga Gervinho Porque es que dime a mí Porque Gervinho tiene 86 de media Pero bueno Mientras sea una negra Va a ser un buen jugador Pero es que no salen negras, tío Solo salen doradas Solo salen doradas ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú con la bola dorada? Andrés Rera Es Andrés Rera Español Como el Madrid, ¿no? El Madrid es un equipo español No, no cuela Bueno, sí, Andrés Rera Que juega en United con De Gea, ¿no? De Gea que estuvo a punto de fichar por el Madrid No, no, no Que no, que no cuela No cuela, tío No cuela No cuela, tío No me quieren dar a Benzema, tío No me quieren dar a Benzema Me quedan ya pocos jugadores top Por salirme, ¿eh? Bueno, a lo mejor me quedan muchos, pero De los top, top ¿Realmente me queda Suárez? Benzema Benzema Lo podríamos considerar también como top, top Aunque algunos no lo hagan Pastoren Pastoren me ha salido tres veces, tío Pastoren es un poquito pesado No, realmente todavía jugadores Queda bastante jugadores por salirme Lewandowski creo que no me ha salido Por cierto, también creo que Lewandowski no está en el juego Entonces, normal que no me salga Robben creo que sí está en el juego y no me ha salido Hay algunos, hay algunos todavía que no me han salido Iniesta creo que tampoco me ha salido Bale tampoco me ha salido Todavía hay más jugadores por salirme Ramírez en el equipo chino En el Jansu Suning Ramírez completamente desaparecido, tío La liga china está en el PES, tío Yo me he enterado ahora, eh Yo me he enterado con Jackson Martínez De que la liga china está con el PES Si no, no lo sabría Me he callado porque he dicho Va a salir la negra Y no, se ha quedado a uno de salir la negra Me cago en todo Hostias, Evia Viany ¿Qué tal, compañero? 80 de media, Evia Viany Qué exageración 95 de velocidad, Evia Viany Un jugador muy rápido, pero poco más Poco más Seguimos, seguimos, ¿vale? Que dan 150.000 GP Y espero que en uno de ellos salga Karim Benzema Por favor Quiero a Karim, tío Quiero a Karim Ojo, ojo, ojo La tenemos ahí, eh La tenemos ahí La tenemos ahí Diestro No, no te tires en plancha Con tanto pelo No vayas con tanto pelo por ahí, eh ¿Quién es, tío? Tevez Carlos Carlitos Vale, me gusta, me gusta Tevez Me gusta Tevez No es Benzema Pero me gusta Tevez Me parece bien Voy a mirar una cosa Voy a mirar una cosa Antes de continuar Benzema está, ¿no? A ver si estoy yo aquí con el cachoteo Sí, sí, claro que está Hombre, Benzema, ¿qué pasa? ¿Me vas a salir o qué? Estilo de juego caza goles Para nada Benzema caza goles Benzema es creador de juego Completamente Yo no sé quién hace eso Benzema caza goles ¿Qué dices, tío? Pero para nada, tío Hostia, tío ¿Quién hace eso, tío? ¿Quién hace eso, tío? Despedida a ese Con nadie Despedida al que haga eso Porque es que no tiene ni idea Bueno Otra bolita dorada Aquí hace goleas Y cosas raras Pedro Pedro, tío En mi equipo no vas a tener continuidad Vete si quieres Pedro, aquí no vas a tener continuidad Te lo aseguro Te lo aseguro, Pedro Madre mía No hay espacio Pues lo aumentamos Lo aumentamos, tío Me ha hecho gracia, tío Me ha hecho gracia Porque Benzema caza goles, tío Para nada Para nada, tío Para nada Benzema es caza goles Benzema es un 10 Benzema es un creador de juego Y Benzema es el que me va a salir hoy No No, no, no va a salir No, no, no Esa no es La actitud no es esa, ¿vale? La actitud es que si voy abriendo En algún momento me va a salir Y me sale Buck and Move La actitud es que si voy abriendo En algún momento van a dejar Se van a acabar los jugadores Y me va a tener que salir Benzema Porque no hay más opciones No hay prisa, ¿vale? Yo no tengo prisa Yo no tengo prisa En algún momento En algún momento Van a acabarse los jugadores Y va a salir Benzema ¿No? No No, no, no No quiere salir Benzema No quiere salir No pasa nada, no pasa nada Kanté Kanté Es posible que sea Kanté Sí, sí, sí Con ese cabezón Kanté, hijo mío Tienes un cabezón que flipas Pero eres una máquina Sobre el campo Es una máquina, tío Me encanta Kanté Me encanta Kanté No, no, pero es verdad Me encanta Kanté, tío En serio Es buenísimo, tío Es buenísimo Seguimos Seguimos Ya va por 8,2% Alguna negra más quiero que salga, ¿vale? Antes de acabar en esta cuenta No sé cómo lo ve Konami Konami, no sé cómo lo veis Pero me gustaría sacar otra negra Otra negra Otra negra No pasa nada No pasa nada Gonzalo Castro No pasa nada Sin problemas Sin problemas Sin problemas Ya saldrá la negra Ya saldrá Sigue en 8,2% No aumenta la probabilidad No pasa nada No pasa nada Quedan dos, ¿vale? Quedan dos Eh... Quedan dos Quedan dos Quedan dos Me da un entrenador especial Y vamos con el último ¿Vale? Vamos con el último Me voy a quedar con 78,000, ¿vale? Eh... Para futuros Para futuros Valopening ¿Quién eres? ¿Quién eres? Tú Jugador que me vas a ser Ditorrado Porque era evidente ¿Quién eres tú? Diestro Eh... ¿Quién es? Son No es Bonnie Joder Había pensado en Alex Son Tío No tenía sentido Porque ese me dio centro defensivo Pero bueno No sé Ese que se me había venido a la cabeza En fin Terminamos por aquí Y el Valopening Eh... Ha tocado Tevez Realmente Tevez es lo único que ha tocado Porque lo demás ha sido bastante, bastante flojito Pero bueno Eh... No está mal, ¿no? Se puede decir que no está mal Ha salido Tevez Nainggolan también Kanté que es un grandísimo jugador Morata Eh... Pedro Pastore que ya me ha salido tres veces Pastore me ha salido en todas, tío Pastore me ha salido en todas Pues vamos a ir a la cuarta Y también me va a salir Pastore Vaya No lo dudéis Ni un solo segundo Bueno Bueno Estamos aquí con la última, creo Creo que va a ser la última Quizá no es la última Pero... Yo estoy casi seguro de que sí Vamos a ver un momento Eh... Que tenemos por aquí Y... Tenemos a Neymar Tenemos a James Tenemos a Turé A Boateng Tenemos la pareja Mathieu Douglas Bueno, no, no, no La pareja no El trío Mathieu Douglas André Gómez Cuidado Y después tenemos también A Black Reina Negredo Torres Y poco más Eh... Vamos a ver que toca Vamos a ver que toca Y es la última posibilidad ¿Puede ser Casemiro? ¿Puede ser Casemiro? ¿No? 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 No, hostia Me había parecido Casemiro ¿No? Es Jiménez, tío Jiménez, bueno, 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 bueno Está bien, ¿no? Está bien No podemos poner por Mathieu, ¿no? Porque... Bueno, seguimos Seguimos Eh... Wild Stars 7,6 Eh... De probabilidad de éxito No pasa nada No pasa nada Tenemos que confiar, ¿vale? Tenemos que confiar Hay que confiar En que sale Benzema, tío Hay que confiar Simplemente hay que confiar Pero es que es imposible confiar, tío Si solo salen doradas, tío Es que solo hay doradas Hola, buenas Eh... ¿Oni? No, es Batsuagi Es Batsuagi Batsuagi, pues... Pues vale Pues vale En fin, ¿saldrá Pastore? ¿Saldrá Morata? Jugadores que ya me han salido Las otras cuentas Pues no lo sé Seguramente Seguramente que salga Vamos con el siguiente Vamos con el siguiente Segundo Eh... ¿Dorado otra vez? Sí ¿Para qué variar? Quiero una negra Quiero una negra top ¿Vale? Un Tevez Un Agüero Un Ibra Eh... Algo así Algo así Ayú Ayéu No, no No es suficiente esto Para nada Para nada Eh... Dorada Dorada no Negra Quiero una negra Quiero una bolita negra Que me dé, por ejemplo Pues... A Suárez Suárez Que no me ha tocado Me da Benzema Que tampoco me ha tocado Que me da Robén Que no sé si me puede tocar Pero me gustaría que me tocase Si estuviese Pero no, no, no Insiste con las doradas Pues nada Doradas vamos a tener ¿Quién eres tú? Parolo Parolo Muy bien Muy bien Sí Ningún problema Seguimos No hay espacio Se aumenta No hay problema No hay ningún problema Ninguno Para nada Seguimos Venga A ver que toca A ver que toca Si me hubieseis la cara Os reiríais bastante de mi Nada tío Es que no Que no hay manera Nada Voy a beber un poco de agua A ver si así Se acalmó la cosa ¿Qué jugador es este? A. Hernández Uruguayo De 26 años Del Yorkshire Orange ¿Qué jugador es este? Si es que no sé Ni qué equipo es No sé ni qué equipo es ese Jugador Uruguayo Delantera A. Hernández No tengo ni idea De quién es No tengo ni idea De quién es tío Me tocan jugadores Que no conozco tío Estando la posibilidad De que me salga el bicho Messi Benzema No pues me he callado Pensando que iba a salir la negra Pero es que la negra Estaba la última La última de todas Diestro Con unas botas Bastante guapas ¿Quién es compañero Kalub? Oye ¿Me va a tocar algún jugador bueno O qué? Lo digo en serio Es que me pueden tocar jugadores De hasta 84 de media Haciendo una dorada Y es que solo me salen de 80 81 82 Algunos Pero es que Ya no es que me toquen doradas Si es que me tocan doradas Si me tocan lo peor De lo peor tío No me va a dorada Para que variar Pero por lo menos Que me tocan como un jugador Medio decente Hola buenas ¿Quién eres tío? Carlos Vela tío No se parecía ¿Eh? Así de primeras No 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 Ni de primeras ni de segundas Se parece poco La verdad No han hecho muy bien La cara de Vela Pero bueno Seguimos Vamos a seguir insistiendo Vela Bueno Jugador de la liga española A ver si por ahí El juego Entiende que yo quiera Benzema ¿Me tocará tío o no? No en serio tío Me gustaría bastante Que me tocase Lo he visto Lo he visto Parece imposible Hola buenas Si soco Si soco Somos un buen jugador Aparece como MC Aparece como MC Y yo en el FIFA Lo tengo puesto De extremo derecho En mi equipo Me parece perfecto tío Si tengo una plantilla De franceses ¿Vale? En Ultimate Team Por cierto Bastante buena Y con Benzema De delantero Ahí está Benzema Que salen doradas Todo el rato tío Que salen doradas Todo el rato tío Pues nada Hola buenas ¿Quién eres? Eh ¿Prompe? ¿El PSV? ¿82 de media? No en va No parece mal jugador Pero no tengo ni idea De quién eres No tengo ni idea tío ¿82 de media? Tío El PS hace unas cosas Más raras Con las valoraciones tío ¿Quién es el proper ese? Pues nada tío Pues ha salido proper De PSV Que tiene 82 de media Muy bien Muy bien Creo que tiene la misma media Que Casemiro ¿No? Casemiro creo que tiene 82 O a lo mejor tiene 83 No lo sé Pero vaya El jugador no lo conoce nadie Y Casemiro hizo un partidazo Contra el Bayern En unos cuartos De final de la Champions En fin Lucas Lima Lucas Lima Del Santos Vale muy bien ¿Por qué tiene ese jugador 81 de media tío? Si el Santos está acabadísimo El Santos está acabadísimo tío Espero no estar colándome Pero diría que es así Vaya Diría que está acabado Vaya Vamos a ver Ahora Negra No No ha salido ninguna negra todavía No ha salido ninguna A ver si sale ya la primera Joder Hola buenas ¿Este quién es? Clase Este sí me suena ¿Vale? Este sí me suena Pero proper no Clase en el Ajax En media punta 82 de media Este sí Este sí Pero proper no tío Proper no me sonaba de nada Vamos a seguir 8% vaya Ya va siendo el momento De que salga una negra Sea quien sea el jugador Venga Ahí va Se pasa la negra Y se pasa la otra también ¡Perfecto! Se han pasado las dos tío Me cago en todo ¿Dónde va? ¿Dónde va con ese pelo? Tan teñido de rubio Ramsey Así podría haber estado yo No No lo vamos a recordar ¿Vale? No lo vamos a recordar Ramsey Vale Vale Sí Ramsey Ese era lo mejorcito Que podía salir en una dorada También lo digo Buen Buen jugador Sigamos 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 Y ahí se ha quedado cerca Se ha quedado Malditamente cerca Regatea ahí un poco La pasa Velarabi tío No me salía el nombre Velarabi tío 84 de media Vale 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 Dentro de lo dorado Es de lo mejor que puede salir ¿Vale? No está mal Lo vamos a dar por bueno 8 con 1 Sigue aumentando la probabilidad De éxito De una dorada De una negra Quiero decir Ya me lío tío Ya me lío Porque es que no sale ni una No ha salido ni una todavía No ha salido ni una Pero es que mirad Es que avanza eso Y avanza y avanza Y avanza y avanza Y no sale ninguna tío Es increíble Ojo que se tira la piscina Ojo que se tira la piscina Y es Chicharito Chicharito tirándose a la piscina Chicharito que me sale En la tercera cuenta tío A Chicharito lo tengo ya en 3 cuentas Lo tengo ya en 3 cuentas de 4 Chicharito eres un grande Eres un grande tío Vamos a Aumentar espacios Porque no hay Y Chicharito Que como digo Es mi delantero centro En mi cuenta importante Pero me ha salido también En esta cuenta Y en otra más Me parece bien Me parece bien Es un buen jugador Vamos a darle Y va a salir una negra ya Por fin Joder tío Estaba cerca Estaba cerca otra vez Pero no sale No quiere salir Es que dirá Que dirá Que dirá Hombre Que tal compañero Que dirá No hizo mal partido Contra el Barça No hizo mal partido Contra el Barça Que dirá Eso sí En Madrid era malísimo Tío En Madrid era muy malo Tío Era muy malo Que dirá Vamos a A darle Y Se pasa la negra Otra vez Y sale la negra Bien 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 Joder Sale la negra Por fin Diestro ¿Quién eres? El salto del enzema Pero no es Benzema No es Benzema Tiene mucho pelo Ay callejón Tío 85 El mínimo Me sale la media mínima De un jugador negro Tío Es que flipo Tío Callejón Pero como saco una negra Y me sale callejón Es que Es que Es que Es que me ha salido Pues de lo peor Que me podía salir Tío Era difícil Que me saliese Algo peor Tío De hecho Lo voy a Lo voy a enseñar Era difícil Que me saliese Algo peor 85 85 Pero por favor Bueno mirad la cantidad De jugadores que hay Con 85 Pero tío 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 Me ha salido De lo peor Tío Increíble Increíble Voy a mirar un momento Robben si está Tío Robben tenía yo ahí la duda Robben si está Viene como Como libre No viene el Bayern Porque el Bayern No está en el juego Pero si que aparece Tío Hay muchos jugadores Todavía que no me han salido Quiero que me salgan Tío Quiero que me salgan Quiero que me salgan ya Ahora En este momento Me ha salido una negra No me va a salir ninguna más Me he salido sin querer De esto Me ha salido una negra Y yo diría que no me va a salir Ninguna más Voy a abrir tres más Al igual que antes Me voy a quedar con unos 70.000 Casi 80.000 Y nada Me ha salido una Y no creo que me salga Ninguna más Joder Es que no No me iba a salir Es que yo lo estaba diciendo Que no me iba a salir Se ha quedado al lado Pero no ha salido Con dos ¿Qué tal? El compañero Con dos Es un buen jugador Sin duda Vamos a seguir Quedándose Voy a abrir Dos más Y se acaba esto Dos más Y se acaba Tenía la sensación Tenía la sensación De que iba a salir una negra Pero no Se ha vuelto a quedar A una Es así Es así Te vacilan Te vacilan Se ha quedado dos veces Al lado Me sale todo Se ha quedado dos veces seguidas A una De salir la negra Pues en esta va a salir Venga En esta va a salir Y no solo va a salir la negra Sino que va a salir también Karim Benzema ¿Vale? Le he dado Le he dado Y no Porque le he dado demasiado rápido Ahora Si es que no hay negras Si es que no hay negras Tío Si es que solo salen doradas Tío Si es que sale una dorada Detrás de otra Parece que las negras No existen Tío Illarra Illarra No me puedo despedir Del vídeo con Illarra Por favor No puedo Tío Que Illarra Estará a buen nivel Pero Lo del Madrid Fue lamentable No me puedo despedir Del vídeo con Illarra Mendy ¿Vale? Hay que abrir uno más No hay espacio Da igual A ver Yo no puedo terminar Un vídeo con Illarra Mendy ¿Qué queréis que os diga? Voy a abrir Aunque sea con monedas Tío Voy a pagar con monedas No sé Dame algo Dame algo Pero Pero es que no puedo Despedirme con Illarra Mendy Dorada Vale Me da igual Pero Dame algo mejor Por favor Por favor No me puedo despedir Con Alan Al final me lo gasto todo Al final me lo gasto No venga Una más Una más A ver Es que Illarra Mendy Y Alan No son jugadores Para despedirse De un malo Sinceramente Dame Dame la negra Venga Así para despedir Así para despedir Contento Que yo me vaya contento Del juego Ahí está Joder Ahí está Está bien Tío Bien Es diestro Hace un poco el regate El pase Es Fabregas Yo no me puedo despedir Del video con Fabregas Bueno sí Lo voy a hacer Lo voy a hacer Me voy a despedir Con Fabregas Aunque Aunque no sea Lo mejor Pero bueno Podría haber salido Benzema No Ha salido Fabregas No pasa nada No pasa nada Espero que os haya gustado Este valoping A ver No ha tocado mucho No ha tocado mucho Hay que decir Ha tocado Callejón Ha tocado Fabregas Ha tocado Tevez El otro fue mejor Con Agüero Pero Tampoco es algo Que dependa de mi Esto depende totalmente De la suerte Y se ve que yo No he tenido ninguna Ninguna Es que me he gastado Muchísimo Y solo me han salido Tres bolas negras En fin Espero que os haya gustado Este episodio De Valoping Y todo eso Si queréis más Pues dejad un like Y todo eso Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós